Mujer Las neves que me han visto llorar Las neves que me han visto llorar Buscando donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Lana, I know my love was not for you And so I'll take it back to the side But maybe it's one who's right Mujer, si puedes tu con Dios a dar Preguntar a si algo me ha visto Te hago llorar Lana, ese fue mi corazón Las neves que me han visto llorar La pérdida de tu amor Buscando donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar Lana, I know my love was not for you